Por clave yo soy el 666 Mucho tiempo me ha tocado batallar Unos dicen que me perdieron la fe Porque me hablan y no los puedo ayudar Pero déjenme les cuento de una vez Que a muy pocos sus sueños puedo lograr Muchos dicen que no soy el mismo de antes Tal vez fue porque me quitaron mi papá Perdí niños y a mi esposa tan querida Y de pilón se llevaron a mi mamá ¿Qué pasa con el resto de mi familia? No me hablan porque me metí a chambear Muchos dicen que ya no veo profundo Y de aquí no va, no me pienso cansar El contrato que firme se me hace justo Encontrar a los que mataron mi papá Y los que se llevaron a mis niñitos Mi mascota vivo se los va a tragar Y así suena Julio Tequera 37 ya no me haré más viejo También eso venía en el papel Una pata de chivo es mi amuleto Y en la espalda tengo tres veces el seis Mi padrino a veces cambia de atuendo Y es el que me acompaña en el deber Se me fueron los valiosos de la tierra Pero sé que me cuidan pa' donde voy Y para los que ya me miraron fiera Pónganse vergas y presten atención Que si piensan en dejar esta bandera De su alma no tienen resignación Muchas gracias al señor de las tinieblas Por su apoyo hoy me encuentro en donde estoy Por su apoyo hoy me encuentro en donde estoy